Claro ¿Te filmaste o te hago la secuencia? ¿O te filmo yo haciendo la...? No, no, está bien, con esto está bien Es esto, es muy... muy bueno esto Pero con esto tenemos que hacer una visual de un video Esto solo tiene que ser El fueguito ¿Cuándo es, hermano? ¿Mañana o pasado? Mañana es lunes Sí Y... Y pasadas martes Sí, es martes Sí, es martes Sí, es martes Si ya termino esta última final round y... Hacemos una audición para... Perfecto Audición Audición Nosotros tenemos que cerrar el orden y eso Tenemos que ver... Sí Ya tenemos... Vos nos mandaste tu lista No mandé la lista En un día Sí, de una Pero la tengo casi, la tengo prescrita Ah, sí, bueno Prescripta Yo cuando la mandes, las imprimo todas Y de ahí... Y... 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 El más... Doctor... Te pago en el, eh? Sí, dale Un poco de... Te levanto, ya está ¡Uhhh! Me apagaste el fuego Gracias.